Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes. Creación de contenido digital. Estudiante como creador de contenidos digitales. La utilización de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes se puede realizar bajo diferentes modalidades que puede ir desde su utilización de manera individual o en grupo. Desde la utilización de recursos para la obtención de información a su movilización para la investigación e indagación. De jugar con ellos un papel de receptor de información. Hacer productores y creadores con ellas de la misma. Bajo esta última perspectiva y gracias a la facilidad que están despertando las tecnologías digitales y toda la galaxia tecnológica que se enmarca en ella, cada vez se crean más escenarios formativos. Donde los estudiantes dejan de ser receptores pasivos de información. El estudiante se convierte en productor de contenidos mediados. Es decir, deja de ser consumidor de información y adquiere el papel prosumidor de esta. En definitiva, se convierte en creador de contenido digital. La experiencia realizada en el campo de la producción de recursos por parte de los estudiantes tiene cierta tradición en el contexto educativo. Hay diferentes ejemplos de ello. En el campo de la tecnología videográfica. En el de la tecnología multimedia. En la producción de noticias informativas mediante dispositivos móviles. En la producción de programas radiofónicos. En la elaboración de documentos y de videos para la presentación de contenidos. Estas experiencias han puesto de manifiesto que los estudiantes cuando se convierten en productores de contenidos y recursos. Adquieren mayores niveles de satisfacción y motivación a la hora de participar en la acción formativa. Adquiriendo los objetivos y capacidades previstas en la acción diseñada. A la vez que adoptan los conocimientos respecto a la tecnología con la que trabajan. Por lo tanto, se defiende la necesidad de que el estudiante adopte un papel activo. Y que tienda a convertirse en el protagonista real de su proceso de aprendizaje. En este sentido, es necesario que el docente cambie su función. Y se convierta en el dinamizador. El guía. El encargado de facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. Rol del docente. Es cierto que la producción de recursos por parte de los estudiantes es más fácil de implementar en unas disciplinas que en otras. Sin embargo, si el docente reflexiona, encuentra estrategias que le ayudan a que sus estudiantes produzcan contenidos. Un ejemplo de ello puede ser las entrevistas, la grabación de clips de videos relacionados con la asignatura, fotografías, etc. No se debe olvidar que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen acceso a diferentes recursos tecnológicos. Como smartphone, tablets, ordenadores, conexión a internet. Que facilita la producción de recursos digitales por parte de los estudiantes. También es importante no perder de vista el interés y la motivación que la producción de recursos tecnológicos despierta en ellos. En definitiva, en este área competencial se persigue que incluya en su actividad de la enseñanza y aprendizaje tareas y evaluaciones que requieran que los estudiantes deban movilizar diferentes herramientas digitales para que se resuelvan las acciones y expresen sus opiniones. El sello implica también la organización de actividades que lleve a sus estudiantes a la producción de contenidos digitales en diferentes recursos. Tampoco se puede perder de vista que la producción de tecnologías por parte de los estudiantes no solo mejorará su competencia digital, sino también su competencia para comunicar el conocimiento de un tema. Para conectar sus hallazgos o sopesar argumentos y para demostrar de manera integral su compromiso. Actualmente, el estudiante tiene a su disposición una gran cantidad de herramientas de fácil acceso que le pueden ayudar en la labor de creación de contenidos digitales. Y por tanto, en la adquisición de los contenidos y habilidades asociadas con la asignatura. En un nivel avanzado, las tecnologías forman parte integral del aprendizaje del estudiante y el docente tiene que ir incrementando el nivel de dificultad en el uso y creación de la información por parte de sus estudiantes. Las herramientas digitales se convierten en un canal habitual para la comunicación con el docente y sus compañeros, realizándose continuamente actividades de interacción con los medios digitales. No solo usándolos como medio para acceder a la información, sino participando en la construcción de éstas. Comunicándose a través de entornos digitales, utilizando diferentes formatos como texto, imagen, fija o en movimiento. Para compartir recursos por medios de herramientas en red, conectando y colaborando mediante herramientas digitales, interaccionando y participando en comunidades y redes. Para ello, debe desenvolverse con soltura a la hora de crear y editar contenidos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos y realizar producciones artísticas y contenidos multimedia. Estas competencias, pues, comprenden, entonces, el desarrollo de contenidos digitales, la integración y reestructuración, el conocer los derechos de autor y las diversas licencias existentes. Los estudiantes también deben configurar y personalizar sus aplicaciones y programas informáticos para poder tener un mayor aprovechamiento de las mismas. Recursos digitales para fomentar el aprendizaje activo de los estudiantes. Elaboración de presentaciones. Aquí compartimos una serie de herramientas que pueden ayudar al docente. Entre ellas encontramos al Haiku Deck, que es una aplicación de presentaciones únicamente disponibles para iPod, que está inspirada en la figura del Haiku japonés, una forma de poesía tradicional que destaca por ser capaz de transmitir la admiración que se siente por algo, generalmente por la naturaleza. Powerpoint, pues, es un archiconocido programa de presentación con diapositivas que forma parte del Office y, pues, permite crear y representar ideas, así como colaborar en ellas en el Office 365 de manera visualmente atractiva y dinámica. El Prezi es una aplicación multimedia para presentar de manera dinámica contenidos originales. Funciona de modo lienzo abierto para que pueda organizarse y distribuir diferentes elementos o animaciones que posteriormente serán visualizadas como un todo. Tenemos también el Mase, es una plataforma de presentación en línea basada en HTML5. Los usuarios pueden crear y gestionar y compartir sus presentaciones a través de su máquina y en la nube. Tenemos también lo que es el Slides, Google Slides, es una herramienta que nos permite crear diapositivas en línea. Una aplicación que además permite el trabajo colaborativo. Herramientas de creación de videos. Encontramos al Pico Vico, que es una aplicación en línea que permite realizar vistosos videos a partir de fotografías. Sparkle es una aplicación o herramienta web que nos permite crear presentaciones animadas que luego se pueden exportar a la computadora y compartir en la red. El Animoto es una herramienta online muy sencilla que nos permite crear videos educativos en línea a partir de fotografías u otros materiales multimedia. Pautoon es una herramienta online en la que se puede crear videos y presentaciones animadas de forma sencilla con la que podemos utilizarlo en las clases. Es mucho más dinámica, se trata de una herramienta online gratuita que ofrece la opción de también hacerse premio. Pixorial es un editor de videos online en la que podemos subir archivos multimedia desde la propia computadora o desde las redes sociales, de modo que luego es posible ordenarlos y añadir diferentes transiciones y luego exportarlos de forma sencilla. WeVideo es un editor online de videos en la que se puede agregar fotografías, textos, videos y diferentes efectos especiales para poder así realizar videos de todo tipo. El TeachM es una plataforma que en lugar de crear videos nos ayuda a utilizar videos ya existentes y organizarlos en lecciones para poder tener agrupados los contenidos y presentarlos como un recurso. El MoveNot es una herramienta donde podemos crear tutoriales, lecciones o diferentes videos educativos de forma sencilla para las clases. Tenemos también el VideoLink, dirigida a la creación de videos profesionales, pero también puede resultar muy útil a la hora de crear un video educativo de forma sencilla. Esta herramienta cuenta con una gran variedad de plantillas en función del objetivo de nuestro video, que además podemos personalizar a nuestro antojo ya que nos permite cambiar los textos, las imágenes y la música de forma sencilla. Tenemos también las tecnologías para el desarrollo de cursos en línea, como Moodle, plataforma de código abierto para la formación, la más utilizada y con la mayor comunidad de usuarios en todo el mundo. El Meet es una plataforma de videoconferencia de Google. El Zoom es una herramienta de videoconferencia que aunque su utilización es bajo suscripción, también es posible usarla de manera gratuita con un amplio abanico de posibilidades. Y el ClassOnLive es un espacio que nos permite crear e impartir clases online en la nube y accesible desde cualquier lado y en cualquier dispositivo sin necesidad de instalaciones ni conocimientos técnicos. En cuanto a herramientas para la edición y creación de imágenes, encontramos al Microsoft Paint, que se utiliza para editar imágenes de una forma sencilla e intuitiva, siendo para muchos el elegido como primera toma de contacto a la hora de modificar una imagen. El GIMP, uno de los programas gratuitos para editar imágenes más avanzados, es la competencia más directa de Photoshop y es software libre. El Pixel R es un servicio en la nube con funciones sencillas pero suficientes para usar en educación y que muchas veces nos puede salvar en aquellas circunstancias en las que no podemos instalar software en un ordenador. El GENERLY es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. Es una herramienta muy parecida a Prezi pero con presentaciones mucho más avanzadas. El Google Nick Collection no es tanto un software de edición como tal, sino un paquete de filtros, plugins y otras herramientas para mejorar y personalizar las fotografías. Herramientas para la creación de formularios. Podemos destacar a Google Forms, que es una de las mejores herramientas para la creación de formularios. Puede guardar automáticamente los resultados del formulario en una hoja de cálculo de Google. El Type Form, esta herramienta tiene la peculiaridad de mostrar no solo la pregunta que tenemos que responder del formulario. Estos formularios pueden incluir párrafos de texto y multimedia junto con los campos tradicionales. El MUFU es una herramienta que puede elegir entre una gran variedad de plantillas y personalizar fácilmente los campos de tu formulario. Herramientas para la creación de cuentos digitales. Aquí destacamos al INCLE, que es una herramienta que nos permite crear cuentos interactivos sin mucha dificultad. El StoryBeard es una aplicación online que nos permite crear cuentos ilustrados a base de cientos de dibujos de su base de datos. El Ticatoc es una herramienta online para crear cuentos infantiles. La interfaz está en inglés y requiere un registro gratuito, pero una vez que ingresas como usuario, el estudiante y el profesor pueden crear cuentos digitales, ya sea partiendo de cero, con textos e imágenes que ofrece la herramienta. Herramientas para la evaluación. Aquí podemos destacar herramientas como Cerebrity, que comprende juegos de inteligencia, educativos y culturales. Con esta herramienta podemos hacer preguntas de todos los ámbitos educativos, así como culturales en general. Tenemos Kahoot, una herramienta muy útil para docentes y estudiantes para aprender y repasar conceptos de forma entretenida, como si fuera un concurso. El Plickers es una herramienta online que nos permite llevar un registro de las notas de los estudiantes, obteniendo respuestas y permitiendo calificarles en tiempo real. El Trivinet es una herramienta que nos permite crear un trivial personalizado para poder compartir las preguntas elaboradas y poder competir entre los compañeros. El Quisis permite a los profesores crear sus propios cuestionarios en línea y enviárselo a los estudiantes para que los realicen. Todo a través de un navegador web y de una plataforma muy sencilla e intuitiva. Una vez completados los resultados, llegarán al docente para que éste pueda analizarlo. Tenemos el EdPuzzle, que nos permite a partir de un video añadir explicaciones, preguntas y cuestiones para comprobar si los usuarios están atentos a los conceptos que se explican. El ProProof es una herramienta de creación de cuestionarios en línea que permiten la creación y el intercambio de cuestionarios divertidos e interactivos. El QuizBeam es una herramienta online que sirve para elaborar cuestionarios interactivos con contenido multimedia. Además, cuenta con la posibilidad de completarlos desde cualquier lugar y dispositivo. Ejemplo de aplicación En YouTube, busque un video y filtre por su licencia de Creative Commons. Auto-evaluación de lo aprendido ¿Cuál de las acciones propuestas respecto a la creación de contenido digital empezaría a aplicar o ya lo viene aplicando? ¿Cuál considera la más difícil de implementar con sus estudiantes? Cierre Incluir actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran a los estudiantes expresarse a través de medios digitales, así como modificar y crear contenidos en diferentes formatos. Enseñar a los estudiantes cómo afectan a los contenidos digitales, los derechos de autor y las licencias y cómo hacer referencia a las fuentes y atribuir las licencias son parte de las competencias mencionadas en esta presentación.